¡Hola a todos! Desde mi canal Cocina de Martina os deseo a todos felices fiestas y un próspero año nuevo. Que el año que viene os traiga muchas cosas buenas y seáis muy felices. Que lo disfrutéis con vuestra familia y amigos. Gracias a todos por verme. Un saludo y un beso muy grande. ¡Hasta luego! Gracias a todos.